Pero esa función, en vivo y en directo. Yo creo que ya alcanzó, desbolado. ¡Ja, ja, ja! Seguimos aquí, con la persecución de este animal. ¿Ustedes no los veo activos o los bombillos? Me voy a la pila. Allá salí por el lado del camión adelante y ustedes me salen aquí abajo otra vez, ¿te regresa? No sé, anda, anda. ¿Al que no ha visto es a la pira o no? A la pira, ya no la he visto. ¡No, no te lo has visto! ¡No, no te lo has visto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dale, dale, dale! Yo me voy a esconder por aquí, para que si se viene. No lo voy a espantar. ¡Ja, ja, ja! Yo me le voy a aventar como... ¡Para que si es que yo también! ¡Para que lo estoy cansando! ¡Ya va a cansar! ¡Ja, ja! ¡Es que te la dijo, lo ponan con ese lazo! ¡Los alcancemoslo! ¡Ah! ¿Quieres? ¿Eh? ¡Me morí! ¡Ah! ¡Me voy a agarrar! ¡Los alcancemos a la misma! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo ya no voy a agarrar el topo! ¡Ya no! ¡Sí, ya te! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate la radio que más te mueve! Es que no lo dejen de estancar Ajá, es cierto, no lo dejen de casar No lo dejen de casar, no lo dejen de casar No lo dejen de pasar No le hagas, mate Solo dejame un espacio tantito, que me quede así No, pero espérate aquí, que ahí te puedes... ¿Van a matar el otro? Sí No, pero... ¡Apáta me dice que no quiero matar el otro! ¡Abajo, ahí sí! ¡Cállate las patas! ¡De las patas! ¡De las patas, tumtum! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Cállate las patas! El animal termina igual que yo ¿Ah? ¿Nos que no? ¿Se le llevaba el deludito, no? ¿No? Un animalito nos ha burlado Pero a lo mejor... ¿Cómo se hace el nudo? ¡Abojacele cualquiera, papa! Es que se parte el lazo, no Por eso, pero es que... Se parte, pero se le hace el nudo, no ¡Apúrate que... Antes que se vaya muy bien! Ya puedes estuco todo lo que hice Me está poniendo el pie para que Dejara agarrar No es nada lo que he pasado yo, tumtum ¡Eh, no, no! ¡La silla, mi cabrera! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Él ya sabe! ¡Pero apúrale! ¡Ah, ya sí es! ¡Ajá! Creo que necesito el tonquero viejo ¡Puede meme! ¡Ya que tenía! 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 ¡Tranquilo! ¡Aganle cosquilla a la pasta! ¡Mantequitas, ándile! ¡Mantequitas, á ör! ¡Mantequitas, mantequitas, mantequitas! ¡Mantequitas, mantequitas, mantequitas! ¡Dé modeling, ahigó! Ya está cansado ¡No se llama, no se nos mua, que desgraciado! ¡¿Le gusta que le rasquen la pasta? ¡Mantequitas, mantequita! Mantequita, 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 mantequita mantequita ¿に 개인 de bucero tabiesta? home, unрипas, mantequita ¿Cuál portav parents? ¿Este y repito que si el tunco no llora es porque es como la defensa de ellos no creen que sufren no, sufre más uno por amor que el tunco si, no le duele va, va el tunco relajado, relajado hace el evoco eso, vos tenés uñas mantequeta, mantequeta este dos así nos ha ayudado ja, este piso anda que es un gato mantequeta, 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 mantequeta uy, este volado que le estás al bien mantequeta, mantequeta mantequeta el volado le va a salir ahí mantequeta, mantequeta, mantequeta uy, venga, 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 venga hay un volado, y aquí tienen barrera estos animales si, voy a ver que son cuyasones, todos ya no han llegado Este tiene que ser comido un pedazo de hierro Un barreno le iba a salir ¿Pues eso? Ya lo hubiera llevado yo solo porque era venido Ajá, y mirame Eh Ya me alambraba Hasta el trinche el diablo me quedo aquí Trinche el diablo Nos dimos la misión Yo se que hasta los suscriptores Entienden que ellos andaban detrás del tunco Yo tambien así sentí Yo creo que se iba a continuar porque yo creo que La serie que teníamos ya estuvo La serie La serie Mira aquí la serie digo Esta siguiendo un tunco Yo creo que hasta aquí ya no es tarde Si verdad Y falta aquí lo montar al carro Y lo bañar al rillo Pero se las debemos, si no la hacemos la conserva se las debemos Ajá No es que estamos conectados pues Escucha, escucha, escucha No pude agarrar eso No pude agarrar eso No pude agarrar eso Es que yo sentía que le agarraba la Ey que atarracado Cuidado Calma mantequita, mantequita Mantequita, mantequita Ajá Como este tun tun le gusta molestar a los animales Ajá, voy si la hice No pude agarrar un brinco, mantequita pegaba allá Jajajajaja Y no lo agarraste, mantequita No, si no... No, yo también Este hueso fue el que más ha sufrido Este hueso fue el que más ha sufrido 20 aves, sin ninguna mentira Hasta los dientes me sanzariaban Jajajajaja Eso sí lo grabé Jajajajaja Pate, te cuento papá Hay que dejarme ahorita que descansen Es una mentira, gran chipopa Si, amarrarlo para mientras No amarrarlo No, en el palo No es sangre No hombre, ahorita vamos Sin ninguna mentira Mira como los ha sacado la fresa este Este adolfo se lesionó sin andar corriendo La pira La pira caminando ¿Ah? Chamaquitos son grandes Así es el gran buraco que tiene en el pie Mira, mira este Es por que estas piedras siempre llevan la peor parte Vamos Todo el tiempo Es más salado Oye, oye Mira, mira, mira tú Ya lo tiene enojado Si No, pero es bravo este No, pero es bravo este No, oye No, oye Me tiré la tortilla Pállé por allá Pállé por allá Pállé por allá Allá está el carro Porque a mi hijo no le va a comer Hasta la sal Ah, pues es bravo este Tu Te muevo tu, ¿qué? Te van a cerotir goto, gente Jajajaja ¿Qué te habrá querido decir? Es que no confundió a él con el chunco Sí, verdad Ajá, igualito Jajajaja 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 ¿Qué nada querido decir? Es más que andar camisa negra Jajajaja Jajajaja No, no tenemos pies No tenemos pies No te voy bravo Es bravo Es bravo Dale cuerda Dale cuerda Para que camine Venga Jajajaja Pállese Vení, vení, te dicen ¿Qué te pasa conmigo? ¿Tenés algún problema? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Porque no éramos cuates Éramos buenos Jajajaja A ver, ¿es que no teníamos la escopeta? Jajajajaja Por tu culpa Llego un dolor en la nuca No es mentira Cazan la nuca Me duele Hoy llame un martillo Jajaja El animal te va a moler Jajajaja Y te llevas cazadas las manos A la corta A la corta Deja de molestarlo, tonto Mejor ponerle lazo ahí, bebé Va, pues en el próximo video Lo vamos a subir al carro, entonces